Música Damos la bienvenida a Hidalia, que viene acompañada de sus padres, el señor José Luis Martínez. Gracias. Música Música Por favor de tomar asiento. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos para celebrar a Hidalia y a Omar en su compromiso de amarse por siempre. Encontrar a tu compañero de vida es una verdadera alegría y el compromiso de compartir los altibajos de la vida no es cualquier asa. Aún cuando el matrimonio trae sus propios desafíos y triunfos, dejemos que este día sea un recordatorio de los logros que su amor ya ha tenido. Y así como de las posibilidades para su unión, conforme ustedes dos crecen juntos en los años que están por venir. Este es el día que Hidalia y Omar se están casando con la persona que más aman en el mundo. Con la que reirán, con la que vivirán y a la que amarán por el resto de sus vidas. Así que lo que procede es que todas las personas cercanas a ellos estén aquí para ser testigos de este día tan especial. La presencia de todos ustedes en esta celebración de matrimonio es un recordatorio para Hidalia y Omar de que ustedes son el apoyo para su unión. Antes de dar inicio a esta ceremonia, quisiéramos mencionar a una persona muy especial que ya no se encuentra con nosotros, pero que es de suma importancia para el novio. Esta persona es la señora María del Carmen Jaguares Magallanes, mamá de Omar. Ella no se encuentra aquí físicamente, pero su espíritu sí lo está. Y sería la primera en la fila para desearle a esta hermosa pareja toda la felicidad en esta nueva etapa de su relación. La señora María del Carmen hizo cosas como enseñarle a Omar a hablar, a caminar. Le jaló las orejas cuando fue necesario, pero más allá de eso, le enseñó a él a amar. Lo formó y le inculcó los valores que contribuyeron a que se convirtiera la persona que es el día de hoy y de la que Hidalia se enamoró. El día de hoy, ella está presenciando esta hermosa unión desde un lugar muy privilegiado, el corazón de Omar y de toda su familia. Brindemosle un fuerte aplauso a este hermoso servicio. Gracias. Dios Padre, tú que nos diste la necesidad de ser amados y la capacidad para amar, te damos gracias por la vida de Hidalia y a Omar, por haber llegado su corazón de amor y espíritu de la suerte. Te pedimos Dios Padre Todopoderoso que estés con ellos en este día tan feliz para que los guíes, los protejas, y que este sea un día de felicidad, de gracia, de posibilidad y de muy buena fortuna para ellos. Para demostrar la maravilla del amor a través de esta hermosa de la vida. Todos vivimos con esperanza. Gracias. Te damos gracias por la felicidad de Hidalia y a Omar. Te pedimos que esa visión que tienen el uno del otro, siempre tenga esa pizca de fascinante poder radiante que nos atrajo por primera vez. Y oramos para que se camine a lo que es el terreno sagrado del último día. Que siempre se apoyen el uno al otro, en la luz de todas las luces, en el amor de todos los amores. Te lo pedimos por ti. Amén. El amor. Es imposible poder resumir en pocas palabras lo que quiero prometer o garantizar o jurar, darte. Sin embargo, prometo que siempre que estés triste voy a estar ahí para hacerte feliz, para abrazarte y tranquilizarte. Siempre que estés llorando voy a tratar de abrazarte y relajarte. Y si es necesario, también voy a llorar contigo. Y siempre, sobre todo, voy a hacer todo lo posible por poder vivir lo que tanto me haces, lo tan feliz que me haces. Disfrutando y aprovechar todo lo que haces por mí y saberlo aprovechar y disfrutar porque es lo mejor que pude haber pasado en mi vida. Me enamoré de ti tres años después de conocerte y creo que me enamoré de ti cuando te conocí de verdad. No podía creer que hubiera encontrado la justa medida de intensidad que yo estaba buscando en una persona. Alguna vez pedieron un consejo que creí que era absurdo y yo creo que creí que era absurdo por la falsa idea del amor romántico y pasional que tenemos gracias a las telenovelas. Pero esa persona me dijo, cuando llegue la persona indicada, todo va a ser muy fácil. Y sí, yo me enamoré de ti, fue muy fácil enamorarme de ti. Y sé que el camino de ocho años que llevamos juntos no podría catalogarlo con la palabra fácil. Pero lo catalogo con la palabra posible. Y es posible gracias a la increíble persona que tú eres. Si yo pudiera describirte con una palabra, la palabra con la que te describiría sería muy. Es que Omar es muy Omar. Para todo. Si hay que divertirse, es muy divertido. Si hay que enojarse, se enoja mucho. Si hay que ser creativo, es muy creativo. El más creativo que nadie. ¿Qué más le puedo pedir a la vida con un compañero que se entrega con toda el alma? Hoy solo te quiero decir gracias por tantas mañanas de café juntos. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!